hola amigos qué tal y bienvenidos a mi canal yo soy la persona la explicatriz y esto es una sección que se llama les presento de les presento porque no pues hoy tenemos de visita de guadalajara a nadie más y nadie menos que al cacaraquear de la tierra donde la quesadilla si lleva queso si ayer alguien decía que va a comprar queso rallado la cagó y compró coco qué haces en la ciudad de méxico vine de visita vine a pasear vine a eventos vine a grabar un vídeo con ofelia pastrana su canal también honestamente vino a ver a matuve 10 segundos y ahí está quisiera saber de quién es creo que todo para los que no saben nos conocimos nos conocimos en el internet estás comenzando a hacer vídeos también pero llevan mucho tiempo en medios no si bueno en realidad todo lo de cuacarraquear tiene como ocho años más o menos que pero empezó como un blog pues es que originalmente solamente escribía cosas como de cultura pop y cine en un blog que era cuacarraquear.blogspot.com cuando era blogspot.com y eso era cool tener un blog luego hicimos más podcast luego hicimos vídeos luego hicimos streaming y de repente ya había un cuacarraquear.com ya hay un canal de youtube de cuacarraquear y en qué momento decides agarrar el nombre de un pato mi personaje favorito animado es el pato donna por un pato que hacen los patos los patos cuacarraquean no entonces lo que yo voy a hacer es cuacarraquear en mi blog y ahí está la explicación de por qué es cuacarraquear. En otra realidad alterna te puede estar llamado sopitas. Por la lógica fue bien fácil los perros ladran los gatos maúllan los patos según yo cuacarraquean. Pero te dicen cacarraquear como yo. Pues es que hay gente que luego no lo lee bien. Y fíjate que el Francisco Alanis nunca se quiso quitar el avatar de hecho vas y la cuenta de sopitas todavía tiene su carita. Tú hace nada de si hiciste el pato escandalizaste a medio mundo. ¿Quién es este güey en mi timeline? ¿Qué pedo? Yo creo que sí. Bueno había personas que sí lo sabían. Pues está padre porque la gente empezó a saber quién era yo y entonces ya eh cuacarraquear. Hola que está chido la verdad. ¿Te dicen algún apodo de cerca? ¿Qué onda cuaca? Cuacarraquear. Todo cuacarraquear. Cuacarraquear complejo. Eso rompe todas las reglas de los apodos que deberían de ser bisilábicos. Cuaca, ¿verdad? Ajá. Voy a ser al huésped. A ver, Matuel es un pato. Yo soy fan de Matuel. Ah, es lo máximo. Ah, pero además es súper famoso, ¿no? Si tú lo googleas aparecen sus fotos. No manches. Sí, sí, sí. Pinche gato, güey. Sí, ya merece su propio canal también. ¿Sabes que cuando voy a hacer streams y tengo todo el set prendido y armado, listo, la silla puesta, todo iluminado, el güey se pone en el centro. Sí, pues tiene que ser. Y a veces como que pienso, güey, podría ser un stream de solo él. Como película experimental de Andy Warhol de los 60, ¿no? Exacto. Conéctense a ver a Matus. Bueno, hay una cuenta en Twitter que no sé quién la puso a andar de... Tiene estas cámaras de seguridad que se mueven con... Se prenden con movimiento. Hay una cuenta en Twitter que creo que se llama Soca el gato. Soca de Cato. Wow, no, eso no le gusta. Y cada que pasa el gato, tuitea una foto del gato. Ah, qué chido. Es como... En fin, cuéntanos de cuacarraquear. O sea, si quieres, eliges de la persona o si quieres, eliges de lo que haces. Tengo entendido que hables de cine. Sí. Y hasta ahí me quedé. No. No hice más de mi tarea. Con cuacarraquear es mi plataforma en la que hablo de lo que a mí me gusta, que es cultura pop, videojuegos, figuras de acción, coleccionismo, libros también, música, cine muchísimo, también series de televisión, animación. Toda la cosa nerda, pues, ¿no? Básicamente es eso. Todo va como con la curaduría de lo que a mí me gusta, pues, o sea, básicamente eso es, hablo de lo que a mí me gusta. O sea, eres como una extraordinary nerd sin bugs. Sí, exactamente. Oye. También del otro lado hay influencers que no quieren hablar con banda, güey. No, a mí eso me caga un poco. Este rollo de, haz todo esto por mí y tal vez yo te voy a dar un follow, es como, o sea, yo no me tengo que ganar tu follow, güey, ¿no? Ayer me invitaron a usar una plataforma donde tú te puedes poner como en horas para que fans y gente que quiere hablar contigo pueda hablar contigo, pero pagan. Y yo le decía, güey, qué rudo que suena cobrarle a la gente con la que quieres hablar y que quiere hablar contigo para que hable cosas, ¿sabes? Y luego, además, es la otra parte, ¿no? O sea, ponle que tú quieras gastar unos dólares para conectar con tu influencer favorito. Ajá. Y te conectas y no tienes nada que decir. Ah, bueno. Güey, o sea, mejor ve sus canales en YouTube y ahí lo ves, el monito hablando. Yo he visto transmisiones de YouNow o de Facebook Live o de YouTube en vivo que duran media hora donde no se dice nada. 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 Gracias por las barritas, gracias por esto otro, ¿no? Yo estoy para ustedes, pero güey, a ver, ¿estás para mí? Dame un follow o algo, ¿no? Te digo algo, yo creo que yo soy la ardilla máxima con el tema de los influencers establecidos. A ver, hay muchos, muchos que me caen re bien y les tengo todo el cariño del mundo, por ejemplo, los Plática Polinesia o Crafting Geeks son, para mí, el estandarte de profesionalismo en YouTube. Sí, ¿no? Tienen un nivel increíble ellos. Ajá, exacto. Plática Polinesia, literal, hace un video el día. Ajá. Eso, eso, o sea, ojalá. No, y con tema y con producción, o sea, todos son conceptos creativos bien claros y bien chidos. Ojalá, pero hay unos que son especialitos, güey. Pero nos ha tocado ver como estas historias de YouTube. Ajá. Es que es la mamá que no tiene nada que decir. En fin, ahora nosotros estamos hablando de que ellos no tienen nada que decir. Ajá, sí. Sí, vamos a generar nuestros views porque somos el nuevo, el nuevo salseo. Ajá, exacto. Estamos en una sección de salseo nuevo en el canal de Ofelia. La neta sí. Oye, me estabas hablando antes de grabar acerca de los influencers de provincia. Guadalajara es como la capital de los influencers de provincia. ¿Cómo es un influencer de provincia? ¿Cómo los mides? Bueno, uno no está en la ciudad. Bueno, un influencer de provincia yo creo que es el típico que tiene sus primeros 500 seguidores en Instagram y quiere llegar a un restaurante y decirle, regálame una hamburguesa porque yo soy influencer, ¿no? Yo pongo una foto tuya en mi Instagram y la van a ver 600 personas. Entonces, regálame tu, regálame tu hamburguesa, ¿no? Y bueno, algunos restaurantes caen porque pues influencers de provincia. Ah, huevo. ¿No? Y cuando pues llega nadie es cuando entonces esto se empieza a venir abajo y entonces pues influencers de provincia, ¿no? Oye, te quería hacer unas preguntas. Ya que no preparé preguntas. Todo con el poder de la improvisación. Anda, sí, total. Bueno, más bien, ¿sabes qué es lo que pasa? Quería hacer un video para mi canal en general con este tema. Quería hablar con este tema, pero ¿qué mejor con algo que traer un experto en el tema? ¿Que soy yo? Ajá, exacto. Tú reyes de expertices que naciste y viviste en México. Yo no, pero ese es un video que quería hacer hace mucho tiempo y estoy colando, estoy mezclando. Yo no venía preparado, pero si soy el experto, entonces venga. Sí, si ubicas, si ubicas de México, a lo mejor sabes de esto. Ya está. Pero ahí te va. Para los que no saben, cuando tú entras a México y te quieres naturalizar, como yo, naturalizar es que te vuelves una persona mexicana. De paso, no tienes tu pasaporte y luego de pasar por el proceso de papeleo, el pago, tal y tal, te hacen un cuestionario. Y no es broma, son preguntas para saber si realmente te interesa México y si sí te quieres quedar. Y esto va en serio. Ok, entonces pregunta número uno es costumbre cantar las golondrinas para. ¿Hay opciones? Ajá, sí. A, despedir a alguien. ¿Ok? ¿Tú te imaginas eso? Oye, bueno, Carlos, es hora de ir. Vengan todos, vengan todos, que vamos a cantar. Ok. B, celebrar los enlaces matrimoniales. C, dar la bienvenida después de una larga ausencia. D, celebrar a las madres el 10 de mayo. Es un adiós. Por supuesto, es un adiós, ¿no? O sea, ¿se toca en funerales o se toca cuando se va alguien muy querido en la oficina Godín? Podemos hablar también de dos segundos de por qué las mañanitas comienzan con el copyright. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Que cantaba el rey David. Que no vayan a pensar que son las falsas. Pregunta número dos. En el aula popular de México, el término marchanta. Se aplica en exclusiva al vendedor. No tiene que ver con la actividad comercial. Se aplica exclusivamente al comprador. Se aplica por igual al vendedor y al comprador. Fuck, o sea, no sé. Es al vendedor, ¿no? O sea, sí. O sea, sí. Primero que todo, ¿en dónde se usa el término marchanta? Yo nunca lo he escuchado en vivo. Lo he escuchado en películas de los 50 mexicanas. La verdad, en persona nunca lo he escuchado que alguien diga, oiga, marchante. La verdad es que por eso yo creo que es a quien te vende algo, ¿no? Si tú llegas con alguien y le dices, oiga, marchante, ¿cuánto cuesta esto? ¿Eso es? Ajá. ¿O no es así? ¿No tienes la respuesta? Sí, según yo, marchante es el que te vende. Pero yo creo que él también te dice, marchate a ti para bulear, como el güero, te dice el güero. Ajá. Porque tú le puedes decir güero al taquero, ¿no? Sí. Pero tú eres el güero, ¿estás de acuerdo? Sí. Pero está muy cagado que en vez que te pregunten, que en vez de que te pregunten de si te encuentras una cartera en la calle, ¿qué haces con ella? ¿No? ¿Te la robas? ¿No? Total, no. ¿Haces usurpación de identidad o la regresas? Si no sabes, no eres mexicano. No eres mexicano. El presidente que duró más de 30 años en el poder de México fue A. Antonio López de Santa Ana. B. Porfirio Díaz. C. Benito Hález Matusta. Porfirio Díaz. B. Ok, claro. ¿Cómo duró un presidente más de 30 años en el poder? Ay, bueno. ¿Puedes explicar esto, por favor? Empecemos por eso, porque México, ¿no? En el himno nacional, la expresión más si osare, un extraño enemigo. Es un clásico. Significa. Ajá. Son peores que osos nuestros enemigos. O sea, es que estas son las palabras que te... Más si osare. Ajá, exacto. O sea, más que un oso. Más que... Ajá. Son peores que los osos. ¿O no has visto el meme este de él es más si osare, el extraño enemigo? Y hay un güey ahí parado. Hay un güey en Twitter que me cargue, que es arroba más si osare. Un abrazo, un abrazo. Claro, yo entiendo dónde viene. Ve, este es para los que dicen, no, pues hoy uno puede ser el oso, güey. Abundan los huesos de nuestros enemigos. Porque oso de oso. Sí, de óseo. Sí, claro. Sí, 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 porque quien va a hacer este cuestionario tiene la lógica de un niño de dos años, ¿no? Ajá. Tercero, pero si se atreviera un enemigo extranjero. ¿Tercero? Ajá. Sí. Si me estoy errando mi ciudadanía o todavía no. No, yo, pues podemos, después repasamos tu pasaporte. Muy bien, muy bien. Cuarta opción, con más razón, si el enemigo fuera extravagante. Ok. Como de, más si osare ese extraño enemigo. ¿Cuántos estados tiene la República Mexicana? Treinta y dos. A, veintidós. B, treinta y uno. C, treinta y seis. D, cincuenta. Ah, me equivoqué, treinta y uno. Bueno, la CDMX cuenta ahora. Ah, tienes razón. Sí, entonces ahora oficialmente son tres salvados por la nueva Constitución de la Ciudad de México. Ándale, güey, ¿qué es esta pregunta? En el México actual, las lenguas indígenas habladas suman. A, menos de diez. B, entre quince y veinte. C, entre treinta y cuarenta y cinco. Y D, más de sesenta. No tengo idea, supongo que son más de sesenta. Soy un pésimo mexicano en no saber eso. Pero yo, yo diría que son más de sesenta por ese pedo de, ay, toda la diversidad indígena de México. ¿Sabes? Es como que, si contamos a los influencers de provincia, tenemos por lo menos otros treinta más. Comida tradicional mexicana. Ok. A, fabada. Sí, porque suena súper mexicano, ¿qué es una fabada? ¿Qué es una fabada, güey? Es española. Ah, sí, sí, es que no es palabra inventada. O sea, no están ellos así de... No, pero no suena para nada mexicano. O sea, ¿cómo comparas pozole con fabada? De hecho, fabada suena como medio mi rey, la verdad. Claro. Otra, una fabada. Ajá, una fabada. Ok, ve pizza. Que podría ser comida tradicional, ¿eh? Bueno, hay una pizza aquí en México que es de maíz azul o algo así. ¿Sí? ¿Lo has visto? No, manches. Qué bonito. Mira, conozco esa parte de México mejor. ¿Sabes qué? La pizza puede, puede ser, puede ser tradicional mexicana. Puede ser tradicional mexicana, pero es pizza. Claro, ya que está escrito con dos zetas. Exacto. Entonces, claramente no es C, bacalao. Sí, el bacalao es totalmente mexicano. Exacto. Y D, mole. Ok. ¿No? Entonces, evidentemente la respuesta ahí es D, es la comida. No, no, que yo podría... Mira, yo he comido más pizza que mole en México. Sí. Yo siempre he tenido, este, la duda. Si tú pides una pizza hawaiana, pero le pones tajín a la piña, ¿gustará? Todas estas cosas a mí me chocan. El tajín no, no puedo con él. ¿Es neta? Sí, no, 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 pero mi odio por el tajín es proporcional a mi odio por el chamoy. O sea, neta, prefiero encontrarme una moneda de cincuenta centavos en el metro y ponerme en la lengua que comer chamoy. No manches. Y la Valentina sí me gusta, la Valentina y yo sí somos amigos. Qué bueno, salvas tú una finalidad con esa respuesta. En el vocablo, la palabra chaparro significa... ¿Qué significa? A, envejecido. Ok. B, con cicatrices. C, ebrio. Y D, bajo de estatura. Wow. Ese es buenísimo, ¿no? Tengo chaparros en el alma, ¿no? Yo imagino a alguna pobre inmigrante asiática que pasó el examen, pero no esta pregunta. Exacto, sí. Y piensa que ser chaparro es tener cicatrices. Ajá, entonces sí. Bueno, esas son las preguntas para ser mexicano. ¿Cómo un mexicano debería saber esto, supongo? Según la Secretaría de Raciones Exteriores, sí. Wow. No solo fue un mexicano, un mexicano. Un mexicano. De hecho, me acuerdo de alguien que me había dicho que en el aeropuerto en una ocasión me hice una pregunta de estas. ¿Ah, sí? Sí, como en inmigración. Wow. A ver, ¿en qué televisor hace transmisión? Ajá, sí. Díganme las dos mayonesas que confundió Pedro Sola. Exacto. En fin, pues bueno, eso es todo lo que tengo para hoy. Y denle una repasadita, una visita a todo lo que hace Cuba Carranco. Pero lo que más estoy empezando a hacer es como meterme a diferentes como fenómenos de la cultura pop y hacer videos sobre eso, como la muerte del videoclub. ¿Por qué se murió? ¿Qué pasó? ¿Qué es un videoclub, güey? Exacto, exacto. ¿Por qué se murió Blockbuster? ¿Qué pasó con Blockbuster, por ejemplo? ¿No? ¿Qué le pasó a Jake Lloyd, el niño que era Anakin Skywalker en el episodio de Star Wars? ¿Por qué desapareció? O sea, como esos temas son los que más me está interesando. La fuerza se resolvió y... Exactamente, sí. Esos temas, esos temas me traen a la mente emocionada. Una pregunta que, de hecho, cambié mi posición acerca de este tema, hace nada. Me cayó el 20 que sí está chingón que hagan remakes, que se caguen en todo, en vez de que hagan continuaciones de las mismas historias. No sé tú qué sientes de eso. A mí no me molestan los remakes. Yo tengo conocidos y amigos que también van a, que son críticos y que les gusta mucho el cine, que odian. O sea, todos los días tenemos noticias de remakes, todos los días sale nueva versión de tal, nueva versión de tal, todos los días hay anuncios un nuevo remake. A mí no me molesta. Yo sí creo que hay cosas que se tienen que reinventar para como atraer nuevas generaciones y tal. Sí. ¿No? Y creo que las historias se pueden refrescar y se les puede dar una segunda vuelta y eso no le quita el mérito al original, no va a dejar de existir. O sea, sigue estando chido. Qué bonito, justo. Ese fue mi punto, me cayó el 20, que a ver, si tanto les gustan las Star Wars originales, ahí siguen. Ahí está. Mira, clarito con el rollo de Ghostbusters, ¿no? Es una de las películas que más dinero generan en merchandising en el mundo. O sea, los Ghostbusters es una película del 84 y hay clubes de fans oficiales que son patrocinados por Sony, por Columbia Pictures, o sea, generan un montón de dinero por venda de juguetitos y montones de cosas, o sea. Pero esos no son videoclubs. No, esos no son videoclubs. Y ese es un tema para un video también, por ejemplo, ¿no? Sí, pero bueno, todo ese rollo. Hay un fandom bien grande por Ghostbusters, ¿no? Y sale un remake con mujeres y tal, y ¿qué hace el mundo? Se caga en la película, ¿no? Sí. La destruyen sin haberla visto. Sí. Y la ves y la película es muy divertida, ¿no? Y eso no hace que desaparezca la película original. ¿Qué tanto rollo? Yo sí creo que los remakes está chido que existan, pero también me guste que haya continuaciones, aunque creo que ahí es donde de repente es donde se pegan los volantazos más duros, ¿no? Soy fan, me las he visto, pero siento que perdí el hilo de X-Men. Ya, órale. Ya con Logan tuve un momento de ver allá un reboot. Ah, ya. Sí. Bueno, es que particularmente los X-Men sí es una línea del tiempo que ya es un desmadre. Va a haber un remake de Cuacarraquea. Sí, sin duda, y seguro ya lo está. Sí. Y Cuacarraquea diferente. Ajá, exacto, sí. Sí, ahí ves. Pues mil gracias por estar acá. No, pero gracias a ti por invitarme. Sí. Y gracias a Matos por subirse al sillón. Exacto. Este es así como, este es un momento influencer de provincia. Es que Matos llegue y se siente contigo en el video con Ofelia Pastrana. Ha sido usted el recipiente del premio Matú de la influencia. Muy bien. Va. Mua. 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 Mua.